Sobre todo lo que fue la persecución en su contra por parte de la entonces Procuraduría General de la República, que Ed del Castillo señaló, Carelli Gómez tendría que responder por ello. En conferencia de prensa por el estreno de la segunda temporada de La Reina del Sur, la actriz se refirió al reciente reportaje de El País que señala la investigación durante 17 meses en la que la Procuraduría General de la República se valió de intervenciones telefónicas, policías de inteligencia, auditorías fiscales, entrevistas testimoniales y copias operación con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos para ver si era posible procesarla. Por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento, tomando como punto de partida sus intercambios y su encuentro con el Chapo Guzmán. Kate señaló a la entonces Procuraduría General de la República y ahora Contralora del Consejo de la Judicatura Federal que es lo mismo. Es lo mismo, cambió el gobierno pero realmente siguen las mismas personas, nada más en diferentes puestos y ahora resulta que la señora Arely Gómez es juez y parte. Así que seguimos con eso, ya han publicado todo lo que fue la persecución en mi contra y pues bueno, vamos a ver, porque yo sigo luchando, ahí estamos en la lucha y pues Arely tendría que salir a enfrentar esto. Vía Zoom desde su casa en Los Ángeles, Estados Unidos y sobre la serie en la que da vida a Teresa Mendoza, la intérprete promocionó la segunda temporada que ya se transmite en Telemundo y trabaja en la tercera, que lo más seguro es que será la última. Y me quedo feliz de haberla hecho tres veces en mi vida, la verdad es que me quedo súper satisfecha y creo que también hay que saber cuándo retirarse y cuándo terminar una serie y cuándo terminar un personaje y terminarlo muy bien y hasta arriba. Con información de César Fabián Pérez, Agencia Cuadratín México.